Ya no hay coco y en camo ganti si hay, señores, bailen la cumbia y esta cumbia sin igual hay que tumbar. Mi nombre es Genia Yamara Julio, soy de la provincia de Darien, del corregimiento de La Palma y en el día de hoy les voy a preparar el plato, el tapao, ya que es un plato tradicional de nuestra comunidad. El tapao en sí, las personas acá lo preparan muy diferente a como lo preparo yo. Siempre se prepara el pescado, se le pone la sal, el limón, básicamente y se ahuma. Le agrego lo que es la cebolla, bastante culantro, pimienta en grano. Entonces dirán, oye, pero este plato, tapao, ¿qué es eso? Pero en lo personal me hace sentir bien, me hace sentir orgullosa porque es algo que yo aprendí de mis abuelos, de mis familiares y me hace sentir netamente de alienita y quisiera que todos nos sintamos de la misma manera. Imagínate la combinación del tapao con un jugo de brojo, o sea, esto es una comida súper saludable. Por eso era que antes se decía que las personas no se enfermaban tanto, porque es que utilizaban mucho los productos naturales y, o sea, todo era hervido. Entonces esperamos unos 10, 15 minutos para que entonces ya esté, vamos a dejarlo que hierva un poco. Se hace, es como un extracto de la misma fruta, se le agrega azúcar, si quieres también se le puede agregar un poco de leche. Por eso se lava, porque esta es la parte que se dice que es lo medicinal, ¿no? Es casi parecida a la del noni, pero no es igual, el sabor es diferente. La verdad que ha sido una experiencia bastante fabulosa. Me encantó porque he podido observar que es un proyecto dirigido a las comunidades, tratar de resaltar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y pienso que tiene un significado bien importante para nosotros los darienitas y me imagino que para todas las personas que han participado del proyecto. Estas son las caras y sabores de mi barrio. Bueno, quiero agradecer a Pertv y a Inunza por este obsequio. De verdad que no pensé, no me lo esperaba. Y estoy muy contenta y muchas gracias. Y felicidades por el trabajo arduo que están haciendo ustedes y tratando de resaltar las costumbres y las tradiciones de todas las regiones de nuestro país. Gracias.